Vive en España. Los papás de ella viven en España. ¿Va tan lejos? Sí. ¿Loco, con quién estamos acá? Sola. ¿Tú solita? Sí. ¿No estamos con alguna tía o algo? ¿A poco solo en la casa? Sola. Es que ella estudia en Estados Unidos. ¿Tú? Mire, es de Puerto Rico. Vive en Estados Unidos, pero sus papás viven en España. ¿Y a poco desde allá vienen hasta aquí? No, ella va para allá. ¿Cómo mentales que vive? España, Puerto Rico. Pero de ahora que se vino. Puerto Rico. ¿Desde Puerto Rico se vinieron? ¿Puerto Rico? Oh. Oh, pero tienen billetes. Y ella va para España a visitar a sus papás. Ah. ¿No tienes mamá? ¿Se murió ya? No, sí tengo mamá y papá. Ah, qué bueno. Su mamá se llama Jenny. Jenny. Y esta luz. ¿Luz? No, no, no. Ah, luz. ¿Cómo? 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 Sol. Casi la pide. ¿Luz? El sol es luz también. Ay, lo que más le pusieron. Y su papá se llama Tiburcio. Oh, Tiburcio no está feo. Ah, tu mamá se cubre yo el nombre. Ay, qué Tiburcio. Ay, qué Tiburcio. Es tu suegro Tiburcio. Tu suegro. Su suegro de él. Sí, pues. Oh, está más grande ella que él, de edad. Ah. Está más grande. ¿Usted es más grande? Sí. Se ve bien joven. Con cincuétro, bien tragaño. Como es mujer, se ve nuevo. ¿Y está bonito o no? Está guapa, su vieja de este. ¿Suertudo? ¿Y cómo se conocieron tan lejos tú y él también, de edad? Por el Facebook. Amén Facebook. Amén Facebook. Amén. Amén Facebook. Qué bueno que se vinieron a pasear en vacaciones, de edad. Sí. Tú ya no vas a la escuela, ¿no? Sí, estoy en la escuela todavía. Estás yendo a la escuela. ¿Y él es maestro? Oh. Es maestro. ¿Qué es mi idea? No, pero en eso, ¿de mismo verano? Él es maestro. No, es maestro en otra escuela. Sí, en otra. No, pues por eso. Y ella también está estudiando para maestra, ella. Ah, también. Oh. Ya casi acaba. Más pronto vas a venir a visitarlos. Ya con maestra y maestro. Oh. Oh. Vas a ganar mucho dinero. ¿Quieren comprar esta casa? Ya le dijeron a mi tío Kiko. No, Kiko, no la vende. Uh, no. Cuando se fue, mamá, aquí se va a quedar con la casa, mamá. Usted va a mandar, ¿eh, mamá? El gay. Le dice, ay, no, pero no la vayas a vender, porque, ¿pa' dónde me voy? Y le digo, hasta que yo me muera. Y le digo, ay, sí, mamá, ¿cómo la voy a ir a pagar? Él se la va a comprar. Hombre, para que la quiere. Para cuando venga. En Estados Unidos. No, aquí no cobran caro. ¿Viene cada dos meses? Ay, sí, cada dos meses, no, ¿verdad que no? Cada seis meses. ¿Cómo es que? No, pues él también tiene, o sea, ya su trabajo. Y no están impuestos a vivir aquí. Nomás viene a paquearse. No, 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 no ganan un cinto. Aquí, el pueblito de los Pachos no tiene que ganar nada. Dios, 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 ni agarran dinero. No, se pueden ir allá a su tierra de ella. Para que gane mucho dinero. ¿A Puerto Rico? Pues sí, los dos estudiaron, estudiaron. ¿A Puerto Rico? Sí, pues donde ella sabe. Ahí están sus papás, ¿verdad? En España, sus papás están en España. Ay, ya sé. ¿Dónde es España, mamá Reyes? Yo qué sé. No, ahorita estoy yendo. Es en Europa. Ah, Europa. Europa. ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Nomás uno? Uno. ¿Y tú? Son dos nomás. ¿También está casado? No, está chiquito. Ah, a ver. Oh, tus papás están jóvenes, ¿verdad? Sí. Están nuevos. Se llama Raúl. Sí. Tu hermano Raúl. Ah, qué mítese. No, está allá dos veces que viene. ¿Por qué? Este la trae. Este maestro, pues gana mucho dinero. Oh. Oh, pues, un talana. Tiene cuatro carros. Y ahorita estás de vacación, ¿verdad, hijo? Mamá Reyes, tiene cuatro carros. ¿Cuatro? Cuatro. Ándale. Ah, y esos te dan dinero de lo que ganan. ¿No? ¿Cuándo se mantiene? Sí. Pero ahorita andas por acá paseándose. ¿A quién le das el dinero? ¿A quién se lo dan? ¿O hasta qué llegas? Ah. O por eso vienen por acá, hijo, que te tienen dinero, pues. No sabe hablar español. No, no, no sabes, ¿verdad que no? Sí, claro. No, pues, están aquellas cosas allá, puro inglés. No sabe nada de español. Allá hablan puro inglés, ¿verdad? Sí. También, nosotros, a ver, vamos a hablar de inglés, no sabemos. Yo sí sé. Ah, sí, hombre. Si sabes, que hagan los tiempos. ¿De saber? Sí, sí, si supieras inglés, te pasabas al otro lado, también, pues no lo sabes. Yo, mis hijos, pues, se han ido porque se casaron con una de allá. ¿Y no saben inglés? Sí, pues. No, pero se casaron con una de allá. ¿Cómo me voy a buscar una de allá? ¿Por qué? Que se traiga una amiga esta, pa' mí. Ah, oye, oye, lo que, lo que, ahí, para que te pase, lo estabas en inglés. Que se traiga una amiga, pa' que me pase. Chico, en las idas que daba, ayer se hizo la novia. Ah, oye, pero sí se casaron a la iglesia y todo, todo, al civil. Aquí vino a llevarse los papeles, dijo, ¿cuál? Al filgado y sacó todos los papeles pa' poderse casar. Ah, oye, se casaron. Ah, oye, no está siendo pecado. Ah, oye, ahí se quedó. Ay, carajo. ¿Tú qué? No, mamá, me decía, mamá, aquí no, aquí no me vengo. Mejor quédese usted en la casa, en la cajita. ¿A cuidarla? No, porque allá, uno está, con ella, y allá son ustedes. Aquí se la tiene, trae pa' acá. Y luego allá hay trabajo. Puros dólares, mira, hija. Puros dólares, hijo, aquí no hay dólares. Ay, que la feja. ¿Gana mucho dinero? De, no, los que están allá. ¿No ves Kiko, pues, qué caso hizo? ¿Ya está construyendo otra vez, tío? Eh, no, ese le está ayudando, no más, arreglando. Los cuatros que están, que están ya feos. Pero sí, pues, le está mandando dinero a él. Oh, está arreglando, está arreglando su cuarto. Está arreglando su cuarto de usted. No, es que yo, yo no quería que se me quiera, porque me mandan a pegar a las cosas que tengo allí. Están escondidas. Eh, ya le digo, ahorita que vaya a comer, va a comer. Ya me voy a fijar, a ver, que sacaron para todo. Ay, ¿qué te haces? Pues sí. ¿Pues sí? Están en Estados Unidos y ganan mucho dinero. Ah. Hizo la casa, todo, y luego tiene una labor también. Acá. Una labor también la pasó para que otro la siembre. Pero, pero aquí no ganan nada. ¿Tú crees? Malmente gano uno para comer, aquí. ¿Y este? Yo ya no sufro porque mis hijos se me mandan. ¿Verdad? Sonos que mantienen desde que tu abuelo se murió. Ellos me mantienen. Ah, es la canción. Mi hijo, mi hijo es el que me mantiene. El otro casi me manda, porque creo que tiene muchos muchachos. ¿Qué horas son, güey? ¿11 horas? Ay, joder, ya. Mira, ¿qué está viendo este muchacho? Es un retrato. Es una cámara. Ah, ya me saqué un retrato. Le están tomando una foto. ¿A mí? Ay, no, ya me va a quitar. ¿A poco la va a quitar? La va a sacar de ahí. Ya, se la toma una y se la vio. Ya se está callando para acá. Ay, que mis hijos.